Hoy en la edición del Mediodía de América Noticias. Esa mañana ubicaron al trabajador de una empresa de seguridad que desapareció con medio millón de soles. Estaba amarrado en los pantanos de Villa, que asegura que fue secuestrado y no robó el dinero. Este domingo son las elecciones y hoy a la medianoche vence el plazo para los cierres de campaña de los candidatos. Recuerde también que desde este sábado a las 8 de la mañana inicia la ley seca y termina el lunes a la misma hora. Esta madrugada una carrera por pasajeros terminó con una mujer fallecida y nueve personas heridas. La combi en la que viajaban se volcó en el callao. Nicolás Maduro decretó semana laboral de cuatro días para el sector público en Venezuela. Esta medida es parte de un plan de ahorro de energía por dos meses.